3 guey quejajajajajajajajajajajajajajajajajaj ח צ��mail ah tambien a mi guey las putos trincheras oh pues este es donde hay un putaro de trincheras si guey este es el mapa que me late guey esta con madre aquí esta con madre este pedo guey pues se pedo gueyруж que es puro puto de 160 mas guey tenemos la D huey fairy to可愛der en D Ya estas tu por entrar Ya estas por entrartela Ahora hijo de su puta madre No que muy verga el putito Mira que hubo un blaboso Ya me chingo el hijo de su puta madre Un blabloso Estas bien wey Pensaste que no la agarre ni madre Si te cache cuando la cagaste Dijo Dijo blabloso Hacela a ver No no hay que inventarlo Es como los putos Como los putos Digo como en ingles Ya filieron Ya filiaste los caballos Que putas es eso Ya filiaste Que putas es filiar wey O cochillar Feed Feed Como Dar Alimentar los caballos Como feed De horses Orale Orale Ay wey tranquilo wey Tranquilo con el ping singlet Va ya entre wey Ya se armó Y ya te entro No nada que ya entre ¿Dónde están wey? Va wey contigo Vitri Ah puta madre Por hacer el paro se compra Eh Vitri Regresate wey Si yo traigo balas wey Regresate wey Dale para atrás Es por aquí atrás De abajo Donde andan wey Yo voy pa' la B wey Pa' donde van ustedes Bye boy wey Otra vez ese puto wey Es puta madre Hola puto Ya estoy aquí wey ¿En cuáles están? ¿En B? Si wey En la B de blabloso Oye wey caigan aquí a C Están los vergasos bien machín wey Márcale wey Márcale wey No pues ya la recuperamos Pero ahorita ya me mataron Ah no nosotros ya vamos pa' la A cual vamos a la D wey A la D wey a la D Este wey no me revivió No Marca la D wey Pues espérate wey Espérate Estoy morido Ya estamos aquí Tanque 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 Ya los mataron Si aquí estoy wey Si aquí estoy wey Ahora wey por detrás por detrás por detrás Es el tanque el tanque el tanque el tanque es el tanque Fuck Si! ya lo miré Jajajajajaja Si! traes medicina a V3 Traes medicina Aquí Ah ok no 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 espera Va wey La E F wey Es la mas cerca La E F de fendejo wey Jajajaja Jajajaja Ehhh 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 Ya, ya, eh wey yo por lo menos puedo hablar wey Yo por lo menos con el meogrifo puedo hablar wey Ehhh 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 Yo me entiendo wey me vale mal Ehhh Eso es lo que cuenta Jajaja Que dices Como va esta la verga Ay wey Agua estoy un puto sniper Me movieron, le quitaron la puta Mira mi puta matralleta wey A la verga me chingo Truch esta apuntando para aca wey Si wey Pues si wey pues aca estamos Tiene que matarnos wey Pa donde quieres que apunte wey Pa donde wey Oh ya lo chingaron Luego pido Dice el wey Pero ten aqui Estara apuntando para aca Jajajajaja Pero puedo estar apuntando pa otro lado No sean weyes Jajajajajaja Y chezada Me agarraron a mi puto Mándale mensaje el coqueィ wey No mames Si pero si ahora lo traemos al pobre que al ultimo ni aguanta el pobre ya puto no mames Ay wey a Kaira A donde? Orale puto un puto cañonazo A donde wey? Ponde andan, ponde andan En la A, en la A, ya lo chingué En la C wey estan Nos estan quitando la A tambien wey Hay puto en las trincheras wey Conde puto esta la C Orale Si va para alla no mames Huevo Ahi esta Ahora una puto bailada Baila 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 Arale Ehh como? Ah estan las Trincheras trucha wey Ahi esta uno Mira a Ivan Berguise ya esta marcado Se agacho el puto Va evo Orale puto Tama esta puta mira no es la que yo tenia Puto A ti no te le cambiaron la mira Kalin? A la matralleta? No wey Yo si tengo internet bueno wey La mira de... No sabes que es una puta mira wey? Si wey no le hace wey Hola madre A la madre weing jajajajajajajajajajajajajaje A ver Ay wey mamadu Y este wey me revivio no quiero que me revivian Está bueno Güey pues trae la mascara Que andas jugando lucha libre o que güey? Ah? Que andas jugando lucha libre o que güey? Por que? Porque la mascara y la chingada Pues trae la mascara para las bombas anti, mascara antigas güey Osea güey Este güey anda bien puto para tu chingada Ahi esta Ay güey Ay güey me la van a creer que casi no he matado ni un cabron Pero de todos modos voy a sacar mas puntos que ustedes güey Me la creen que yo tampoco Yo ando en la D güey Yo aqui ando tambien Simón Te lavaste la cara y el coco no Atras! 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 Tuuuu Calino Jejejejeje Por güey Te lavaste la cara Ah güey calino aqui hay alguien En donde? Atras güey No se güey Atras güey Hay mas hay mas Ahi esta ya lo bailaron Ahi esta ya lo bailaron Ahi esta ya esta Va güey Chido Ahi va Ahi viene otro En donde? Por aca Arriba Va güey Ya le avante una granada Va 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 Tuck Oca le dice que me a uro Después de muerto me cogio a vuestras Antes de que me matara le di una pinche bailada wey, no sabía donde estaba wey Y le tuve que bailar Vamonos Ahí viene wey, ahí viene Arriba, 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 arriba El compa wey Tu mato traicionero a la verga Vamonos wey, vamonos Si wey a que ando ira wey Mira todos vamos pa la E wey, vamonos a la E Marca la E pinche Diego Vams a la verga, yo voy a la B puto Me vale madre wey, córrele Pues córrele usted puto, quien es el que esta cajando el palo, usted vayasela Mira aqui no hay nadie Por eso estamos aca wey, porque aca si hay Igual me la pelan Sabes porque no hay wey, por tu pinche internet cagao que tienes wey Ni monos Igual me la van a pelar Ni enemigos te salen wey Pero igual vas a ver que me la van a pelar Nah wey, mira yo no he matado a nadie Voy a ser mas cabron que ustedes wey Van a ver Eso no es lo que cuentan Como no wey Cuenta cuantas veces mate puto Nah la verga Le esta el pinche rango wey Es que es maleta, es maleta A veces no, usted no se agüite wey Eres maleta tambien wey Nadie te juzga wey por eso Atras beaters atras Lo alcanzaste a chinga Ay wey, aca de este lado beaters Y a mi me chingan tres wey Se vinieron italian man Hm Ahhhhh Nahee Jajajajajajaja No se ya te había visto wey Vamos a la D wey Aquí están, híralos. Y me chingo a ese puto. Pero chingué al puto médico que andaba revivo y revivo, no hay pedo. Saco con el dedo porque con el pie no puedo. Está bien, güey. No le digo nada. Si, güey. Ya lo mataron, güey. Puta maca se mata. Lo mataron, güey. Ya partí. Oye cuando partí estaba un güey ahí, güey.